La información es poder Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza Gracias por acompañarme hoy en este canal Facebook Live con tu show La Señal Ya estamos en la temporada de impuestos, de taxes Y quiero compartir unas ideas y recomendaciones con ustedes Para asegurarse que todo esté en orden con la hacienda de los Estados Unidos Es muy importante si estás trabajando que declares el ingreso Mucha gente está trabajando y pagando los impuestos cada nómina Pero tienen miedo de hacer los impuestos No tiene sentido porque ya estás pagando los impuestos Y puedes sacar un ITIN Además, conozco a mucha gente que trabaja por su cuenta Y piensa, well, nadie me dio ningún papel No tengo papeleo, ¿cómo hago los taxes? ¿Cómo hago los impuestos? Well, si estás trabajando por tu cuenta Primeramente, debes establecer un negocio con el estado de Washington Mucha gente que prepara taxes puede ayudarle a la gente Formar una compañía con el estado de Washington ¿Por qué lo haces? Uno, porque es un requisito Dos, tienes que hacer los impuestos Y desafortunadamente, si tienes una compañía aquí en Washington Vas a pagar más impuestos Pero, si llegas a tramitar ¿Qué te va a preguntar inmigración? ¿Tienes compañía? Qué bueno ¿Estás generando ingresos? Well, sí, pero no los estoy declarando Y respuesta equivocada Puede provocar problemas con inmigración Y tres, tienes que estar pagando los impuestos Porque cuando quieres convertir en ciudadano Tienes que comprobar que estás al día con los impuestos Es muy importante Si estás generando ingresos Trabajando por tu cuenta Que declares el ingreso Que registres la compañía con el estado de Washington Y tú puedes trabajar por tu cuenta sin tener compañía En todos los casos, tienes que hacer los impuestos Y tienes que contar la verdad Porque si estás mintiendo en los impuestos Puede provocar muchos problemas Con la ley en general Y con inmigración Si llegue el día en que pueda tramitar algo Como la residencia Mucha gente que conocí Está trabajando Y está pidiendo asilo Y piensa Oh, well No puedo trabajar y pedir asilo So, voy a usar un nombre falso Y no voy a declarar nada de ingreso No tiene sentido De hecho, estás cometiendo aún más pecados Mintiendo sobre el nombre Si estás aquí Trabaja con tu nombre actual Mejor no empeorar la situación Fingiendo y haciendo cosas ilícitas Para protegerse Porque de hecho Te estás metiendo en más problemas So, me sorprende cuánta gente Tiene la mentalidad De que tienen que mentir Sobre su identidad Muy, muy mala idea Aún peor Si estás usando, por ejemplo El nombre del hijo ciudadano O el seguro social del hijo ciudadano Muy, muy problemático So, en todos los casos Deben estar haciendo los impuestos Deben ser honestos Sobre los ingresos Las deducciones, etc Mucha gente que trabaja por su cuenta No se entera Que pueden deducir muchos costos Muchos gastos De los ingresos Tres La otra ventaja De hacer los impuestos es Estás pagando algo Hacia la pensión de social security De hecho Si estás trabajando Con un seguro falso Y el patrón te da Un W-2 al fin del año Con el seguro falso Puedes hacer los impuestos Con el IT En el futuro Si te puedes arreglar Puedes transferir los créditos Ganados con el seguro Sueco Al número nuevo Pero no se puede Si no tienes Historial De haber presentado Los impuestos a tiempo So es Mucho, mucho mejor Que hagas los impuestos Y que guardes Toda la información Porque Si te puedes arreglar En el futuro El abogado Te puede ayudar A hacer los ajustes Para que tengas pensión En el sistema De social security Mucha gente Que tiene IT Debe estar renovando Su IT Debe hablar con alguien Que prepare taxes Para hacerlo Y Fin de cuentas La polémica De carga pública Si Estás enterado Del tema De carga pública Ya sabes Que hubo mucha polémica Y uno de los factores En la política anterior Fue La cuestión De impuestos Si hiciste Los impuestos So Aunque no es justo Que no toman en cuenta Los ingresos La última Administración Quisiera saber Si la gente Estaba haciendo impuestos Hay una posibilidad Que la nueva regla De carga pública Que está planeando President Biden Va a tomar en cuenta Si uno Ha hecho los impuestos Y si está trabajando Porque Si hay una cuestión Sobre carga pública Y dices Oh si estoy trabajando Pero no hay impuestos Mostrándolo Van a presumir quizás Que eres Una carga pública En todos los aspectos De la vida aquí Te conviene Hacer Los impuestos So Ya Durante la temporada De impuestos Recomiendo Que hagan los impuestos Que los hagan bien Más que nada Para demostrar Que los inmigrantes Están triunfando Están contribuyendo Y haciendo este país Aún mejor Y Favor de Compartir este video Con los Amistades Y familiares Picas En fin Aquí Información es poder O gracias por su tiempo Y hasta la próxima La información es poder Propos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!